¡Suscríbete al canal! 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 junto pues hielo, oye ahora mismo si porque tampoco tenemos tanto tiempo en el juego pero imaginaros que ya han pasado 2-3 meses que tenéis todos vuestros personajes full llenos de estrellas como por ejemplo me pasa a mi, que yo los de daño electro pues los intento tener con las mayores estrellas posibles no me conviene ahora mismo empezar a armarme un equipo con lo que sería Free pero ahora como solo han pasado 2 semanas de juego, casi 3, podéis llegar a hacerlo este personaje es meta, es meta en lo que sería la versión asiática pues tengo que deciros que no, las combinaciones más meta actualmente serían las de Bayouk que básicamente es un personaje de electro junto con lo que sería Nemesis y también Mark o Bayouk junto con Claudia junto con Nemesis y lo que sería la versión de daño fuego sería Ruby junto con Cobalby y también lo que sería Mark, entonces ahora mismo esto es lo más meta, son los equipos que si los tienes con 6 estrellas esto es lo mejorcito de lo mejorcito, obviamente si tú consigues a Free con 6 estrellas, a Tsubasa con 6 estrellas y otra cosa con 6 estrellas vas a pegar unas hostias increíbles, entonces ¿pero es meta? en China no ¿va a ser meta cuando salga Free en el juego en global? sí, obviamente porque no hay más opciones ¿vale? entonces Free junto con Tsubasa va a ser meta y también te voy a deciros una cosa, en lo que sería el PvP este personaje va a estar bastante bien si lo llevamos en una combinación con Meryl y luego pues por ejemplo Nemesis o Coco Ritter o alguna cosa así que nos vaya dando sustain ¿vale? pero Meryl junto con lo que sería Free va a ser meta seguramente, por no decir seguro, en el PvP ¿vale? porque Free también le va a estar dando más daño a lo que sería Meryl y Meryl ya de por sí te revienta pues imagínate con más daño, entonces Free es un personaje que si queréis tirar ahora mismo por ella ¿vale? gastar vuestros deseillos rojos y demás o guardarlos 4 días y luego tirar por ella vale, pero yo recomiendo una cosa, dejar que los creadores de contenido tiren por ella, lo prueben 2-3 días y luego ya si os decidís tirar por ella, no tiréis el mismo día, no os calentéis porque a lo mejor luego veis que no es para vosotros, que no os gusta tanto, etcétera, etcétera hay un montonazo de gameplays en Youtube por si lo queréis ver ¿vale? y luego pasando con Nemesis, ya un poquito la contraparte, ¿sigue rentando tirar por Nemesis aunque haya sido el primer personaje promocional que nos hayan puesto? sí, esta meta tanto en PvP como en PvE tiene lo que sería la resonancia elemental de su propio elemento obviamente, que es del Electro, está muy fuerte porque la puedes llevar a llevar con Samir que también ahora mismo es uno de los mejores DPS del juego después saldrán personajes como los que hemos visto de los equipos más metas de China que básicamente es la Baiyu, junto con también un nuevo personaje así que utiliza una lanza de Electro que es básicamente este de aquí ¿vale? este de aquí es Jesucristo ¿vale? Tianlang, es el último que ha salido en China pero bueno, hasta que llegue eso, a saber ¿vale? pero si por ejemplo te montas un equipo con Tianlang, con Baiyuei y básicamente con lo que sería Nemesis pues tienes uno de los mejores equipos de Electro de lo que sería todo el juego para que nos hagamos una idea ¿vale? entonces, Nemesis sigue siendo tanto meta como en China como en la global tanto en global, tanto en PvP como en PvE ya en China supongo, no sé si estará en PvP meta, no lo creo ¿vale? pero en PvE sí, ahí lo estamos viendo que son, forma parte de lo que serían los mejores equipos actuales de China entonces, es más seguro, diría yo, es más seguro tirar a por Nemesis que a por Frigg ¿vale? también viendo un poquito todo el tema de los cambios que han hecho y demás ¿vale? que como digo es para balancearla en la salida global pero si vosotros queréis empezar a especializaros en lo que sería el daño hielo ¿vale? para próximos personajes como por ejemplo sería Saki Fugua pues podéis llegar a hacerlo porque este personaje también es un personajeazo increíble que saldrá más adelante entonces, ¿queréis ahora mismo ir con su base junto con Frigg? podéis llegar a hacerlo porque todavía no tenemos tanto tiempo de juego para mí es más, una reserva a futuro lo que sería Nemesis pero ya cada uno tenéis que valorar también lo que podéis hacer es ignorar a ambos personajes y decir oye, que yo todas mis tiradas rojas me las voy a empezar aquí a guardar como un verdadero psicópata ¿vale? mis tiradas las voy a dejar aquí, no voy a tocar ningún banner hasta próximos personajes como podrían llegar a ser estos ¿vale? como podrían llegar a ser Kobalbi para hacerte el equipo de daño fuego junto con Rubi a Claudia que es uno de los mejores DPS aunque sea físico es uno de los mejores DPS y esto puede ser locura padre y luego ya personajazos increíbles como ya os he dicho como lo que debería ser Tian Lan, Bai Yue y cuidadito con esto ¿vale? porque Lin salió en el trailer de la 2.0 eso no significa que vaya a salir como banner pero como salga como banner Lin es un must diría yo en todas las cuentas es el banner más exclusivo, esto no va al permanente ni nada y hay que sacarla porque te pega un montonazo tanto a escudos como contra no escudos entonces intentar ¿vale? chequear sobre todo lo que sería pues esta página que os voy a dejar en la descripción ¿vale? para que veáis un poquito las habilidades un poquito las combinaciones que se están llevando en China porque toda esta información que estáis viendo viene también del servidor chino como estáis viendo aquí arriba a la izquierda de la C, la C y la N es de China ¿vale? entonces son exclusivos de China podéis ver sus habilidades, lo que hacen, si son meta, si no son meta entonces os insto a que miréis esta página pero bueno, simplemente para resumir yo diría que mejor tirar por Nemesis tanto ahora como para un late game ¿vale? pero si os gusta Freak ahora es el momento para cambiaros a especializaros a lo que sería el daño hielo obviamente cuando todo el mundo tengamos todo a todo estrellas cualquier composición va a ser una locura vamos a acabar con todos los bosses y vamos a ser los reyes del cotarro pero de momento hay que especializarse porque en este juego es eso ¿vale? centrarte en tus tres mejores armas ir dándoles dupes y subir tu fuerza de combate que para eso existe ¿vale? para pasarte el contenido y ser básicamente pues mejor dentro del juego entonces nada, simplemente comentaros eso un poquito de la opinión de lo que sería pues este nuevo personaje de Freak que también tengo que decir una cosa la skin está repadridísima ¿vale? la skin está repadridísima acordaros que son con tres dupes las skins están muy guay ¿vale? entonces bueno simplemente comentaros eso si os ha gustado el vídeo pues agradecer una buena suscripción y un buen like dejadme en los comentarios vosotros que vais a hacer si tirar por Freak o tirar por lo que sería Nemesis y nada, nos vemos en el siguiente vídeo que paséis una buena noche una buena tarde o una buena mañana seguro lo estoy viendo muchas gracias por el apoyo como siempre chao, chao